Nuestro universo tiene muchas cosas en común, una de ellas, el lenguaje de las disciplinas deportivas que no conocen fronteras. Tu mundo es nuestro mundo y el idioma que hablas es Idioma Deporte. Varias voces, una sola pasión. Saludos amigos, sean todos bienvenidos a una nueva edición de Idioma Deporte. Como siempre a través de la pantalla de Atel Americana de Televisión con 30 minutos para todos ustedes disfrutando de todas las disciplinas deportivas al instante. En nombre de todo nuestro equipo técnico y de producción, Alberto Ferrer Ávila junto a este servidor, Edwin Palma. Les acompañamos de nuevo aquí en Idioma Deporte. Alberto, ¿cómo te va? Muy bien Edwin, muy contento de traerle a nuestros televidentes la actualidad del deporte nacional e internacional. Y con un programa súper completo, hoy celebramos a nuestro pitcher perfecto, el rey Félix Hernández, quien en el día miércoles logró lanzar un juego perfecto en las grandes ligas. También tenemos que hablarles de la actualidad del mejor béisbol de este planeta. También tenemos que hablarles del fútbol internacional y de la jornada que se nos viene para el día sábado y domingo en el torneo de apertura del fútbol venezolano. Y también les tenemos unas notas de baloncesto, así que el programa en el día de hoy, Edwin, está bastante completo. Sí, señor, pero hoy es 17 de agosto del año 2012 y también tenemos que, por supuesto, repasar el inicio de lo que es el campeonato español. Inicia la rivalidad entre Merengues y, por supuesto, el equipo Blaugrana, como lo es el FC Barcelona. De igual manera, la Premiership, a partir del día de mañana, la Liga Inglesa también estará diciendo presente en el calendario, por supuesto, el Manchester United a la casa del actual monarca Manchester City. Ahora el United, por cierto, nada más y nada menos que con Robin Van Persie en su ataque, letal ataque, sin duda alguna el que ha armado el elenco de Sir Alec Ferguson. Pero vamos a iniciar en este programa, como lo comentaba Alberto, juego perfecto para Félix Hernández. Venezuela aún está celebrando, Alberto, y de qué manera la gesta histórica de este caballero oriundo de Valencia en el estado Carabó, por supuesto, saludando a toda la gente de ese bonito estado. Y bueno, Félix Hernández, un encuentro sin duda alguna que va a pasar a los anales de la historia como el mejor hasta ahora lanzado por algún lanzador venezolano. Sí, señor, y con 12 ponches, Félix Hernández se anota en la historia del béisbol internacional. Tenemos que decir que es el quinto venezolano que lanza a nos irnos a rumbo. ¿Por qué digo quinto de Edwin? En realidad son cuatro, pero yo quiero considerar en este conteo al señor Armando Galarraga, quien tuvo el juego más que perfecto, un juego perfecto de 28 aulas. Te tomo la palabra totalmente, Alberto, coincido contigo. Armando Galarraga, sin duda alguna, víctima de un error humano, un error sin duda alguna que el mismo umpire en ese momento salió a disculparse debido, por supuesto, a esta falla Garrafal. Pero estamos viendo a Félix Hernández, todo fue algarabía, todo fue emoción. Sin duda alguna, Félix Hernández se consolidó ya a partir de este instante como el mejor lanzador, pudiéramos decir, el mejor lanzador hasta derecho en la Gran Carpa en este momento. Y bueno, luego de esta algarabía, luego de la victoria y tras esta gesta histórica, pudiéramos estar considerando a Félix Hernández candidato al premio de Sayona, Alberto. Mira Edwin, yo creo que sí y también creo que se vienen cambios, están sonando los rumores de que Félix Hernández va a salir de los primeros de Seattle. Siempre va a estar en cambio, sí. Edwin, ganó, el juego perfecto fue ganado una carrera por cero sin apoyo de la ofensiva. ¿Tú te imaginas a un Félix Hernández en un equipo como por ejemplo el de los Yankees de Nueva York o el de los Medias Rojas de Boston? No tiene límite. Son los grandes mercados que estarían buscando sin duda alguna a este gran lanzador. Pero vamos a hacer una comparación, hablando si pudiera o no Félix Hernández llevarse el Sayon esta temporada. Félix en este momento tiene marca de 11 ganados y 5 perdidos. Todo el mundo dirá, pero bueno, marca de 11 y 5, candidato al Sayon. Pues fíjense lo siguiente, Félix Hernández tiene 25 juegos lanzados, de igual manera tiene 174 ponches líder en este momento en este departamento en la Liga Americana y tiene una efectividad de 2.70. A su más cercano rival, haciendo una reminiscencia de lo que pudiera ser Jared Weaver, menos encuentros lanzados con 21, de igual manera 15 y 2. La marca para el derecho de los Angels, 106, mucho menor la cantidad de ponches y por supuesto 2.22 la efectividad un poco más baja. Bueno, no la tiene fácil el lanzador venezolano. Tenemos que decir que también se enfrenta al lanzador de los Tigres de Detroit, actual monarca de lo que es el premio Sayon y de lo que es el MVP de la Liga Americana, el señor Justin Berlander, quien con 24 juegos lanzados ha ganado 12 y ha perdido 7, con 174 ponches y una efectividad de 2.46. Por su parte David Price, otro de los candidatos, el zurdo de las rayas de Tampa Bay, tiene 24 juegos iniciados, 15 y 4 es su marca, 155 ponches y 2.43 su efectividad, mientras que Chris Sale, el zurdo revelación de los Medias Blancas de Chicago, 21 juegos iniciados, 14 y 3, 132 ponches y 2.60 la efectividad. En términos generales, Freddy, quiero decir, Félix que considera o tiene en este momento su efectividad un poco alta, pero es el que más juegos ha iniciado, por ende es el que más entradas ha tenido de labor en esta temporada y por ende creo que al igual que en el 2010, cuando finalizó con marca de 12 y 3, puede llevarse el Sayon. Es que yo creo que ese año sentó un precedente en lo que es el béisbol de las grandes ligas y creo que ahora no se va a considerar tanto el número de juegos ganados, sino la actuación en general del lanzador. También hay que tomar en cuenta duro Edwin, al señor Justin Berlander, que también tiene muy buenos números y no se puede descartar, pero yo creo que Félix tiene números para competir por el sayon. Y la sabermetría, sin duda alguna, va a apoyar mucho a Félix Hernández. Estamos viendo en pantalla, ya en algunos resultados, el encuentro que sostenían los Orioles de Baltimore, ante nada más y nada menos que el equipo de Boston. Vemos a Adam Jones, como en ese momento impulsaba la primera carrera del encuentro. Lo cierto es que Clay Buchholz superó un inicio difícil en este partido, en el cual logró su victoria número 11 de la temporada. Dustin Pedroia también remolcó la carrera del desempate y a la postre el equipo de Boston se llevó una victoria sobre los Orioles 6x3 luego de 12 derrotas de manera consecutiva por parte del equipo Ropéndolo, Alberto. Sí, señor. Adrián González impulsó dos carreras en este partido y bueno, sigue el mexicano, el titán, bateando y haciendo de las suyas. Jacobi Albury, por cierto, en este encuentro fue bateador designado y se fue de 4-0 por la ofensiva de parte del elenco de Boston. Luis Ayala fue el derrotado en este encuentro. También vamos a repasar, aquí lo vemos en pantalla, precisamente la actividad correspondiente al encuentro, en el cual nada más y nada menos lo vemos en pantalla. Bueno, ese es el equipo de Cincinnati. Cincinnati que ayer cayó derrotado 8x4 ante los Mets. Matt Harvey, el novato del elenco de los Mets de Nueva York, con una muy buena salida, sin duda alguna, luego de haber ganado su primer encuentro en la Gran Carpa y haber perdido tres decisiones consecutivas, salió por sus fueros, como se dice en el argot deportivo y bueno, logró una esperada victoria. Sí, señor, alargando de esta manera su racha de cinco victorias seguidas de los Rojos de Cincinnati. Hay Davis y Jason Bay, hay que destacar por parte de la ofensiva del elenco de los Mets de Nueva York, dieron de cuadrangular para apoyar la sólida labor, por supuesto, de Matt Harvey. Y de igual manera, vamos a repasar el encuentro entre el elenco de... Aquí lo vemos en pantalla. Pittsburgh, este equipo, sin duda alguna, Alberto, lo he dicho a lo largo de las respectivas transmisiones de idiomas de deportes de este equipo, va a estar en la postemporada. Tiene espíritu, al menos, para llegar luego de 20 años a la postemporada. Y vemos que superaron a los Dodgers 10x6. Los Dodgers le habían metido par de derrotas, le habían asestado par de derrotas bastante dolorosas al equipo de Pittsburgh. Gary Jones, aquí lo vemos, par de cuadrangulares en el día de ayer para el sluger del elenco bucanero. AJ Burnett se convirtió en el primer lanzador de los Piratas que gana 15 juegos en una temporada desde que Todd Ritchie lo hizo, nada más y nada menos que hace unos 10 años aproximadamente. Sí, señor, tenemos que decir también que el señor Jones produjo 6 carreras, la cifra más alta en su carrera, y el dominicano Pedro Álvarez también sacó la bola del estadio, por lo que es el equipo de los Piratas de Pittsburgh. Sí, señor, Texas, por su parte, antes de despedir este segmento, superó 10x6 a los Yankees en un encuentro donde Robinson Cano no jugó por problemas de rigidez en el cuello. De igual manera, hay que destacar que Josh Hamilton sonó par de cuadrangulares por la ofensiva de los Rangers de Texas. También para el día de hoy, rápidamente, antes de despedirnos, lanza Johan Santana, el oriundo de Tobar en el estado de Mérida. Estará hoy volviendo a la loma el gocho de Venezuela, mientras que Franklin Morales lo hará por el equipo de Boston en el día de hoy, son nuestros representantes en la Lomita, en la Gran Carpa, en la MLB. Dicho esto, amigos, vamos a establecer nuestra primera pausa y ya volvemos con mucho más de Idioma Deporte. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!